Pasar el tiempo sin ninguna objeción O lo que puede llamar una mentira Mentira, mentira Y realizarse pues es una ficción Y todo lo que crees es realidad Realidad, realidad Lo intentas igual, aunque Ya no hay más que esperar Mi bien Realidad, igual Aunque Ya no hay más que esperar Mi bien Si es que es No preocuparme por tu escasa y lealtad Si lo que cotiza acá es mi cabeza No conocerte puede servir tú Que no te baila sobre la mesa Libertas igual, aunque Ya no hay más que esperar Mi bien Libertas igual, aunque Ya no hay más que esperar Libertas igual, aunque Ya no hay más que esperar Ya pasa el tiempo y no hay más Con un aterrizar Y 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 con un aterrizar Gracias por ver el video